Tomó al Ecuador 13 años lograr una sentencia en contra de los mayores accionistas del desaparecido Filambanco, William y Roberto Isaias Dasum, por una de las mayores crisis financieras ecuatorianas. La espera parece nunca acabar, pues seis años han transcurrido y el Estado aún no logra hacer cumplir su condena. Está dispuesto a que se giren las correspondientes órdenes de captura y que se proceda a la localización y a tal cosa de los sentenciados. El fallo del entonces juez de la Corte Nacional de Justicia, Wilson Merino, determinó que los administradores del banco no presentaron un balance de sus cuentas en 1998 y llevaron una contabilidad irregular que podría calificarse de ilegal, basándose en una auditoría realizada por la empresa PricewaterhouseCoopers. 54 jueces conocieron el proceso y se determinó un perjuicio de 661,5 millones de dólares. En cuerda separada tiene que cuantificarse y mandarse pagar. Según la providencia, los sentenciados debían responder por los daños y perjuicios ocasionados por la quiebra del banco y cubrir los gastos en los que incurrió el Estado por el trámite del proceso. Fue en 2008 cuando el gobierno de Rafael Correa, por medio de la Agencia de Garantía de Depósitos, incautó al grupo Isaias 195 empresas, de las cuales 11 eran medios de comunicación. Los hermanos Isaias residen en Estados Unidos desde 2000, año en el que iniciaron los procesos en su contra en el país por malversación de fondos públicos y las denuncias correspondientes a los clientes del que era su banco. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas.